Como le digo, ella me lo regalo y ahorita yo se lo voy a regalar a usted, verdad, porque así como a esa suscriptora le dije, verdad, que le nació ella de su corazón de regalarme eso, entonces ahorita pues me nació de mi corazón también de regalarme a usted, verdad, porque yo sé que ustedes lo necesitan, verdad, como le digo yo a Kevin, cuando uno se junta o se casa, verdad, cuando uno comienza, verdad, que uno necesita una escoba, necesita, ay, que necesita uno, verdad, pero poco a poquito, uno, cuando uno siente ya tiene sus cositas, verdad, entonces espero que le sirva para, bastante, verdad, y vamos a ver cuánto cuesta un cilindro, digo yo, para comprarle una nueva memoria, y eso es tan bueno, sabe, ay, Dios, a Kevin, y si junta uno fuego aquí, se puede, porque es grande, hay espacio, pero lo malo es que se arruina el techo, se arruina luego, sí, y ya con el humo se pica, se pica la lámina, y la lámina no vale barato en estos tiempos, y si, como, y si cocina ahí afuera con el polletón, mucho, se moja, ya no arde, como ahorita ya viene el agua, sí, no le digo yo a mi mamá, pues ayer estaba batallando por el fuego, como había mucho aire, y uno de las dos cajas que tiene eso, que no suelta mucho humo, va, y eso se puede tener adentro, allá no hay, no sopla el aire, y la cama está cocinando, que no tira humo, no, solo el olor de la comida, como a mí no me cuenta el olor de la comida, no, menos a mí, ay Dios, más hambre, más hambre, sí, muchas gracias a mi amor, agradezcanle a ella ahí, muchas gracias a mi amor, porque como, este, a mí, no, o sea, no me importa, por ejemplo, si está nuevo, o esté usado, pero yo sé que ella, pues me lo está dando de todo corazón, y pues desde el momento que nosotros empezamos nuestra relación con Isaías, pues siempre nos ha apoyado, y incluso, pues siempre está pendiente a nosotros, y yo le digo, incluso allá en la mañana, cuando estaba cocinando allá afuera, le dije yo, ay, fíjate que la muchacha dice que yo, ya, me ven, pues, que yo como una muera para doña Cristina, porque como solo por allá me voy, pues, y ella siempre me anda así, aconsejando, o, por ejemplo, en esta etapa de mi embarazo, y, o, por ejemplo, orientación para nosotros, va, porque pues nosotros somos jóvenes, y, no sabemos mucho de la vida, va, y pues es lamentable de que no tengamos a nuestros suegros vivos, pero tenemos aquí a doña Cristina, que la vemos como una suegra, o sea, yo la veo como una suegra. Sí, pues. Y como le digo yo, yo siempre eso para todos, saber, ¿verdad? Que yo siempre les he tenido cariño y aprecio, ¿verdad? Y como les he tratado, como mis hijos, ¿verdad? No, de ahorita, ¿verdad? Pero ya rato. Sí, entonces yo los quiero demasiado, que a Mateo, a Eri, y Isa también, ¿verdad? Y entonces, cuando no, ¿verdad?, de ayudar o de apoyarlo, ¿verdad?, porque, como dice usted, ¿verdad?, que ustedes, ¿verdad?, no tienen experiencia todavía de lo que uno ha pasado y ya, ¿verdad?, entonces, ¿cómo yo saberlo y no decirlo a usted?, ¿verdad?, entonces, un pecado también, ¿verdad?, que yo sabiendo las cosas y no diciéndolas a usted, ¿verdad?, entonces, ahí está, pues. Vaya, ahí está, ahí está, nada más que su mano, con una mano, ¿verdad?, se quita, sí, y, por ejemplo, me va a servir bastante, una, porque, pues, la puedo tener aquí adentro, donde va a ser, primero, en el interior, nuestra sala y cocina, y ahí vamos a conseguir otra mesa, para poderla tener, pero así, poco a poco, pues, vamos a ir, Sí, poco a poco, se van a ir a estar haciendo las cosas. Sí, porque ya le di una misita también, una misita se puede ir. Ajá, allá está. Ya está ocupada, ya. Vaya, agárrenme aquí, mi amor, a ver si aguanto. Vaya, mejor bajalo allá, porque pesa. Ponelo aquí, ve. No, solo le voy a dar los cultivos, señora Cristina. Muchas gracias, señora Cristina. Gracias por mi estufita. Esa estufita, le digo yo, con cariño, con esas estupotas. Ah, sí, de cuatro hornillas. Para que no se puede. Para que no se puede. Yo como no lo puse de un pincel. Ajá, sí. Pero se puede. Está en buen estado, puede. Y está bien aseadito, me llega. Sí, las tornillas. Ajá, hornillas. Tornillas. 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 Ahí está. Vaya. Gracias, poña, Cristo. Ahí está. Vaya. Un color verdecito. Como le digo, esto se puede poner adentro, no hay ningún problema. Si, no hay ningún problema, verdad. Si, no hay ningún problema, verdad. Esperamos así, llueve a la una de la mañana. Y si estamos despiertos, puede hacer café de usted. Pues ese café ahí adentro. ¿Cabar? Sí. Van a decir que bruja ahí adentro. Un mazón, madre. Ajá. En cambio, esa si no ve, esa hasta abajo de tu cama puedes cocinar con él. Sin casacas. Sí, porque no, no suelta. ¿Cómo entonces lo queríamos pues? ¿Aquí adentro van? Sí, ahorita. ¿Pero específicamente dónde? ¿Aquí de este lado? Aquí va. Ajá. Vamos a instalar. Como el otro cuarto. Y van a ir a comprar un... Sí, sí, es bonito mismo, ¿no? Ajá. Es bonito. Con el túnel. Yo, de primero, cuando me regalaron este, dije yo se voy a reventar la casa aquí. ¡Ay! El cilindro se va a reventar. Le daba miedo. Sí. Es que ahora, ay Dios mío, ya me engasé de la estufa. Sí, es que es bien, es rápido. Por ejemplo, así como nosotros que trabajamos, tenemos que hacer nuestra comida y ahí es más práctico. Sí. Es solo cuestión de... De tener fósforo y ya. Ajá. De tener fósforo. Sí, y más bonito pues. Sí, hombre, porque en el cuello tiene que juntar la leña. Y peor si la leña está mojada. Ajá. Y ahorita, así como pasó ayer, pues no conviene traer leña aquí adentro. Ah, no. Se enrollan las culebras. Sí. Y no va usted. Ajá, no. Yo eso estaba abusando, porque me regalaron los patojos. Me dieron la bata estufa a los patojos y ya dejé de avisar esa. Sí, bueno. No quiero estar abusando. Sí, porque... Y esa tiene buen espacio para meter. Ajá. Ya esta le dio bonito uso mi mamata. Ah, bueno. ¿Cuánto tiempo la tardó, ya crees? En su año. Ah, no, hombre. Como dos años y medio. Dos años y medio. Ajá. Y porque la estuvo cuidando también. Sí, como dos años y medio. Y están perfectas, perfectas conexiones. Quiero bajar porque... No tanto, pero... Para no cansar la estufa. Para que no se canse la estufa. Ahí está, miren. Y aquí solo le compramos la conexión. Sí. ¿Cómo se llaman los tubos? La manguera. La manguera. La manguera. Conozco la manguera. Conozco. Aquí le pongo pamejejoles. Incluso aquí le pueden poner un... Para tortear. Sí. Un comal. Sí. Ah, un comal de lata. Sí. Ajá. Pero hay comal grande para que agarre los cuatro cilindros. Los cuatro... No. Uy, se come bastante. Para que de un solo salga la tanda. Pero solo va a calentar por la... Ah, va a calentar en medio. Calienta. Sí. La diosa Maya le digo yo. Ajá. Con su painuelito ahí. Sí. Pues es mi malandrina. Ajá. Pues si no, gracias. Y le luce porque es de... Y gracias ahí a la persona que se lo pidió. De negro nuestro. Sí. Ajá, gracias a la suscriptora como yo le dije a Nachi. También le agradece a ella porque me sirvió para bastante. Sí. Un buen tiempo. Muchas gracias. Ah, bien. Ya lo vamos a usar. Lo vamos a utilizar, ¿verdad? Pues sí. ¿Para eso? Sí. Para utilizarlo. Es lo que vamos a... A ver, ¿no? Mira, bonita. A limpiar no, sino que a... A poner en la mesita y todo. Exacto. A algo que... Pues así después... Así para... No, miren, ve. Dice que mejor la pongamos a la par de la cama. Para que ya no cueste. No me sorprende. Si ahí estoy cocinando, ya tengo hambre. Me llena de mi bolita. 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 Que si también me voy a confundir la mano, me voy a meter ahí. Ay, Dios. Vaya. Entonces son dos horneas... Grandes. Grandes. Y... Dos chiquitas, ¿eh? Ah, en la conocina. Está bonito. Esa fue... Ah, en la conocina. Ahí se va a traer. Ajá. Por eso dice eco... Las que se... Esta casi no se usaba tanto, mamá. No, ahí esta hornillita. Ajá. Las que... Las que se dio más uso fueron estas tres, ¿ve? Sí, todavía. Ajá. Vamos a ver dónde... Por eso está así... Por eso está más... No está menos raspadito ahí. Ajá. Ajá. Ah, de veras. Sí. Está menos así como que engrasado. Ajá. Porque no... No, no. No le cayó tanta aceite. Ajá. Sí se cocinaba, mamá. Pero rara a la vez. Más en las tres. Como aquí casi no cocinaba el qué. No. No. Solo de ahí porque ahí era más... Se alcanzaba más para tirar las cosas al fuego. No, pues... Ahorita de una vez vamos a ir a ver el cilindro. Ah, sí. Para conectarlo de una vez, ¿verdad? Ajá. Vamos a buscar un... Para conectarlo, para hacer el almuerzo. Es cierto. De una vez se va a estrenar ahí. Ah, sí. No, pues espero que les haya gustado. ¿Ah? ¿Ah? El color... Ah, sí. Sí, estuvo bien bonito. Si la estuja más grande, grande... Es de... Ocho o no? Será que igual como la que tengo ahí adentro. Hay más grandes. ¿Cuánto? De ocho hornillas. Cuatro... De seis hornillas. No. Ocho. Qué mala eso, mamá. No, seis. Es de ocho, miña Cris. Seis. Seis son. Seis. Ahora ya hay unas eléctricas. O sea, unas que no traen ni esto, ¿ve? ¿Cuál? Esto no lo traen. Ah. Solo viene así como aquí. Después echamos unos botones y enciende y ya... Ah, sí. No hay necesidad de fósforo, dicen. Pero son... Ajá. Está hablando de unos quince... Quince mil, ¿va? Ajá. Va, entonces ahí está. Espero que les haya gustado y nosotros nos despedimos. Gracias. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.